¿Qué onda? Yo soy Country. Esta vez estaremos con la nueva actualización, la 260, que ya tiene dos días que salió, dos o uno que salió en PC, también en Xbox One, pero hoy lunes le hicieron unos arreglos porque traía unos fallos. Se supone que para hoy también debería de salir para PlayStation 4, ahora mismo que estoy grabando el video no ha salido, ya lo chequeé, pero debería de salir en el transcurso del día, eso fue lo que dijeron, pero así como son, puede que lo aplacen hasta mañana, pero bueno, con lo que vamos nosotros. Como ven, esta actualización trae la que es la armadura Tech Delta Pejara, como ven aquí la trae puesta, se ve bastante bien, y se me lagué el juego, y ya, regreso. Esto lo estoy grabando en PC, porque no tengo el Xbox One, y para los que tienen Play 4 así como yo, que aún no ha salido, pues aquí está. Se vería bastante bien pintada otro color, pero igual así se ve bastante bien. Aquí tenemos los sables, que dijeron que iban a meter el nuevo modelo de sable, que aquí está, miren, este color me salió bastante bonito, que lo spawneé, como pueden ver. Y un dato interesante, que creo que lo metieron para las consolas, no sé si en PC ya estaba. Si pueden ver ahí el nombre del diente del sable aparece en azul, ya que es macho, y acá tenemos una hembra. Y aquí está, si lo alcanzan a percibir es rosa, aunque soy medio del tónico, pero según yo es rosa. Entonces es un detalle que metieron, a las hembras tienen el color rosita y los machos el color azul. Bien, para la montura Tech Delta Pejara, pues se craftean el Tech Replicator, como ya muchos sabrán. Y para los que no sepan que les pide, pues aquí lo tenemos. Vean, pide 370 de cristal, 55 de elemento, 2500 de metal, 140 de perlas negras y 500 polímeros. Que, pues creo que está más o menos. Bien, vamos a probar la, al Tapejara. Se ve bastante, se ve bastante bien con las alas abiertas. Me gusta mucho. Perdón si se alarga un poco el fuego. Que, es porque tengo muchas estructuras ahí. Dejen, me alejo un poco para que lo podamos probar. Hago un corte para arreglar este fallo y regreso. Bueno, ya regresamos. Y vamos a probar la, lo que son los proyectiles del Tapejara. Perdón por el laje, pero en los servidores de PC es bastante malo. Por las gráficas y demás. Pues vamos a ver si matamos a este Rex. La animación está, pues igual que todas las demás armas tech y las armaduras. A ver, a ver, a ver. Muerte a Rex. Bien. Como ven, un Rex nivel 85, tardo bastante en caer. Pero bueno. Y pues esto sería la montura tech del Tapejara. Como les digo, está, está bastante, bastante padre. Y lo siguiente sería que tenemos aquí es el comedero tech. Que también funciona como, como refrigerador para conservar los alimentos. Como ven, aquí tenemos alimentos. Este, ven la carne de primera. Le sube bastante el spoiling. Ahí dice 10 horas. Y en mi mano, como ven, 6 minutos. Creo que tengo subido un poquito el spoileo en este server local. Pero aún así como ven, no es mucho ya que en mi mano se spoilean 6 minutos. Y le sube, aquí adentro en el comedero tech, le sube a 10 horas. En cambio, en la carne normal le sube a, que son ahí, 3 días. Y en mi mano se cambia a 52 minutos. Le sube bastante. Puede almacenar hasta 100, como ven aquí. Y, les digo, sirve como comedero para animales. Como ven aquí, se ve la comida. Y si logran ver aquí arriba de los dinosaurios, tenemos el icono del comedero. Y, ¿qué más tenemos por aquí? Pues, como en la actualización vienen varios arreglos de errores. También hoy lanzaron, no sé si ya lo había hecho, un otro parche creo que para Xbox, para corregir errores que traía esta actualización. Subieron los niveles de los dinosaurios de las cuevas. Y, entre otras cosas. Bastantes, bastantes cosas. Y por aquí tenía el buggy, pero se me cayó. Creo que cayó. Dejen ir a ver si está abajo en el suelo. Porque, también creo que en esta actualización, no sé si empecé, pero en Xbox One, creo que metieron el buggy. He hecho, el buggy, ven que era como un buggy normal. Lo metieron, este, ahora, como si fuera Tech. Con Texturax Tech. Texturax Tech. Bien, parece que se me cayó. Déjenme spawnearlo, solo para que lo vean. Al 6, como ven, aquí está. Lo que cambió, sería lo que les digo. Vean, esta se llama Quack Tech. Tiene texturas como la del Tech. Y, pues, se ve bastante mejor, la verdad. A lo que se veía el buggy normal, que era como buggy de playa y demás. Me bajo porque, no sé por qué suena bastante la animación del Quad. Y, bien, les estaré dejando las notas del parche en la descripción. Les dejaré la página donde vienen todos, 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 todo lo que me tiene en esta actualización. Y, este, y demás. Y, bueno, por mi parte sería todo. Esto es como lo más relevante del, de la actualización. Hay un poquito más de cosas, pero no creo que sean tan importantes. Y, bueno, eso es todo. Me despido. Nos vemos en la siguiente. Díganme, ustedes, si quieren que suba algo más. Este, del mapa del Ragnarok, de esta actualización. Ustedes, díganme. Y, bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye.